Buenos días, vicepresidenta. Su gobierno lleva un año en un giro a la derecha enormemente preocupante. ¿Piensan ustedes corregir el rumbo y respetar el mandato de las urnas del 23 de julio? Precisamente porque nos conocemos muy bien, señora Montero, y ya que usted dijo la semana pasada que España iba a tener presupuestos, se lo quiero dejar muy claro aquí en sede parlamentaria. Si quieren ustedes presupuestos y quieren contar con nuestro apoyo, van a tener que romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel de una vez para que hagamos algo concreto para frenar el peor genocidio en un siglo y van a tener que intervenir el mercado de la vivienda, bajando por ley los precios del alquiler un 40% y prohibiendo la compra de vivienda a no residentes. Creo humildemente que es lo mínimo exigible a un gobierno autodenominado progresista. Muchas gracias. A ver, señora Belarra, ese discurso es un discurso que no lo compra nadie. Quiero decirle, no puede ser que ustedes sean los que se erigen como los únicos legítimos para repartir carnet de izquierda, donde ustedes están está la izquierda y donde ustedes no están está la derecha. Sin matices para ustedes. El discurso que usted hace, de verdad le digo, señora Belarra, no pega. Porque ustedes han participado del gobierno con el Partido Socialista y ustedes ahora en lo que traen dentro de la izquierda es intentar acaparar un foco o una tensión que no se sostiene. Cuidado, señora Belarra, cuidado, porque muchas de las posiciones que ustedes adoptan lo que hacen es hacerle el juego a la derecha. Lo único que ustedes alimentan es el discurso de la derecha. Sé que a usted esto parece que no le importa, pero en el fondo le importa. No se equivoquen en el diagnóstico, no se equivoquen en la...